Y también recibimos los consejos de nuestro asesor, el Dr. Leonardo Sande, quien nos dice cómo debe ser nuestra alimentación en estas fiestas. Las fiestas es un momento donde se pueden cometer excesos con la comida y con el alcohol y también para las personas que están realizando planes de adelgazamiento puede ser una situación estresante. En el programa de hoy voy a hablar sobre algunos aspectos para que puedan tener una alimentación saludable, balanceada y sobre todo feliz en estas épocas festivas. Lo primero es pensar que la comida no se va a ir de este mundo. No hay necesidad de consumir todo solamente en Navidad o Año Nuevo, la comida va a seguir existiendo y lo que no consuman en las fiestas lo pueden consumir dentro de 10 días, 14 días, etc. Lo segundo y bien importante es quitar a la comida del centro y como único foco. Si toda nuestra actividad en las fiestas está basada en qué vamos a comer, de entrada, postre, plato, seguramente si no comemos en exceso no vamos a sentir que las fiestas fueron un fracaso. Las fiestas son para encontrarse con amigos, con la familia, busquen actividades y que la comida sea solamente un aspecto más de ese encuentro. Con respecto a los pacientes que están haciendo planes de adelgazamiento, creo que en la fiesta pueden comer una porción y unirse al plan familiar sin tener ninguna comida especial. Una comida realizada con moderación no va a aumentar de peso a nadie. Yo siempre les menciono que no me gustan los pacientes de tupper, los pacientes que por un plan de adelgazamiento llevan una comida especial y se sienten diferente al resto. De hecho, muchos pacientes con sobrepeso y obesidad están dicotomizados entre una alimentación excesiva y la dieta estricta. Ir a comer con moderación los alimentos que les gusta y poder decir basta, hasta acá como, es mucho más importante y deja un aprendizaje para toda la vida y quizás es mucho más importante que cualquier kilo descendido. Para terminar, quiero dar algunos tips o recomendaciones a la hora de enfrentarse a la comida. Cuando ustedes lleguen a la mesa, todo no se puede comer. Elijan de todos los alimentos que hay, qué es realmente lo que me apetece, qué es realmente lo que quiero comer. Coman con calma. Recuerden que la señal de que estamos satisfechos demora de 10 a 15 minutos al llegar al cerebro. Si comemos apurados, no nos vamos a dar cuenta nunca que estamos satisfechos. Beban agua entre los bocados. Para terminar, no quiero dejar de decirles que realmente es un agrado pertenecer a la familia de Hablemos de Salud. Yo, quien les habla, el doctor Leonardo Sande, asesor de este programa, y todo el staff de la clínica Sande, queremos desearles muy feliz Navidad. ¡Gracias!